Bienvenidos amigos de DecoGarde, nos presento a John, estudiante de mecanizado, 20 años. Lleva viviendo en la misma casa siempre, una casa que tiene unos 45 años, me decías, ¿no? ¿La de tus padres? Sí, sí, sí. ¿Pero vives solo? Casi solo. A ver, ¿cómo es eso? Porque hace unos meses los padres se fueron a Benidorm, se jubilaron, y el clima de ahí pues les fortalece los huesos. Ah, muy bien. Y ahora pues, como he tenido suerte, soy uno de los pocos que allí tengo chica. Ay, has hecho una novia, no es rayón. Bien, bien, ¿no? Sí, sí, muy a gusto. ¿Y eso es lo que te ha animado un poquito a cambiar la casa? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Y el baño? ¿Por qué el baño? Porque desde que llevo viendo vuestro programa, los cambios que más me gustan son los del baño. ¿Los del baño? ¿Te gustan los baños? Sí, sí, ya me da hasta vergüenza enseñarle eso a una chica, ese baño. Ah, es por ella, es por ella casi todo, ¿no? Sí, sí. ¿Y el baño lo tienes? He hecho un desastre. He hecho un desastre. Un desastre. ¿Lo vemos? Lo vemos. A ver si está un desastre. Pero no te asustes, ¿eh? No me asustes, no. Joder. ¿Qué? ¿Vergüenza? ¿Vergüenza? No. Yo me esperaba algo peor, fíjate lo que te digo. Peor, todavía. Estas baldosas son las típicas de los años 70, todo el mundo las reconoce. Mal me llama la atención. ¿Espejo o qué? No uso. ¿No usas? No uso. Sí, tengo que usar. Me hace suficiente con esto. ¿Con el de Mari Pepis? Sí. Y para la ocasión especial es al portal. ¿Te vas a mirar al espejo del portal? Sí, sí, sí. Eso es el práctico. Está bien. Para lo demás, muy presumido, tampoco te veo, ¿no? Lo básico. Lo básico y suficiente. Peine tampoco. Tampoco, no necesito. Me corto y está. Vale. Dosificador, tampoco. Tampoco, no necesito. No necesitas. El papel, tampoco lo necesitas dentro. Mucho mejor, más práctico y... Pues nada. Sí, sí. Así, para todo. Así, para todo. Para las ropas y para todo. Para todo. Bueno. Sí, sí. Pues hay mucho que mejorar. Un espejo te voy a poner. Vale. Así que ya te agradecerá. Claro, es que un espejo, es que no es una cuestión de chica, no chico. Es que un espejo es necesario. Un grano, se te mete una pestaña en el ojo, algo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, pues es bien. Bueno, vamos a hacer una cosa, John. El baño es pequeñito. Tenemos que estar el cámara y yo. Vosotros también lo entendéis, ¿no? Entonces, yo te voy a mandar a dar un paseo. Vale. A tomar el aire. Tú buscas unas toallas bonitas. Algo, 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 algo. Tú busca y tú vete un poquito de tiendas. Vale. Luego a ver qué me traes. Vale. Y me dejas a mí. Vale. En una jornada, solo en una jornada, le voy a sacar todo lo que pueda a este baño. A ver, es verdad. ¿Sí? Vale. A ver si te quedas contento. A ver, a ver. Vale. Luego te voy a comprar una cremita, una colonia o algo, ¿eh? Y un peine también. Eso no va a decir. Que no, no, no. No, 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 no. Bueno, para tres cosas que hay, las vamos a quitar en un peliquete. Ahí, aquí. Esto lo dejamos aquí. Esto también lo retiramos. Y el armario igual cuesta un poquito más. A ver. Venga. Ay. Perfecto. A ver cómo me las apaño yo aquí sola. Algo haremos. ¿Otras veces lo he hecho? Pues ahora también. Estoy cantando en la ducha, pero vestida, ¿eh? Que lo que voy a hacer es pintar. Pintar las baldosas. Y para eso, fijaos, tengo pintura específica para baldosas. No es una pintura cualquiera. No, no, no. Es una pintura que viene preparada para este tipo de fin. Y fijaos, de esta manera voy a terminar con este azul que tanto roliza a John. Ay. Vamos a necesitar quizá dos manitas, ¿eh? Pero fijaos. Una pintura que va a dar un nuevo look al baño. Es maravillosa. No necesitamos, pues, hacer grandes obras de esta manera. Y de una forma bien sencilla, cambiamos un baño en un periquete. En una jornada, que digo yo. Ay. A veces lo que voy a hacer es doblar un poquito el rodillo. Introducir la pintura bien, incluso en las juntas. ¿Lo veis? Y luego repasamos. Aquí. Que penetre. Queda perfecto, ¿eh? Un rodillito de espuma. Y aquí vamos. Suave, suave. He elegido un rosa muy clarito. Estaba pensando blanco o rosa. No, yo creo que el rosa tiene un punto delicado que a mí me encanta. Ahí. Fuera flores setenteras. ¿Eh? Que a John le tienen un poco aburridito. Y vamos allá. Y más de uno se estará preguntando. ¿Y para aplicar esa pintura hay que hacer algo antes? Simplemente limpiar bien la baldosa. Limpiar con alcohol, ¿eh? Que no tenga, pues, manchas de cloro, de cal, de grasa. Que esté perfecta, impecable. Para que no salgan esas isletas, esos corros. ¿Eh? Y fijaos, ¿eh? Estamos consiguiendo un resultado perfecto. Que eso es lo que queremos. Cambiamos el color, ya ganamos. ¿Eh? Ya empezamos a darle una vuelta a este baño. Pero con un suelo, entonces sí que se gana. Otro 20%, por lo menos más. Y ya, eso es sumar. Vamos a colocar un suelo vinílico. Se trata de unas lamas, fijaos, que son muy flexibles, adaptan muy bien al suelo. Y son muy fáciles de colocar. Sin adhesivos y sin nada. ¿Eh? Sencillo. Son machimbradas. Entonces lo que vamos a hacer es comenzar con la hembra. Empezamos en una esquinita. ¿Eh? Fijaos. ¿Qué ocurre muchas veces? Que mucha gente a mí me suele decir. Esos suelos sí, están muy bien, están muy bien. Pero luego de repente aparece la base del lavabo. Y ahí no sé qué hacer. Fijaos lo que voy a hacer. Y lo voy a solucionar de una manera muy sencilla y muy fácil. He hecho una plantilla con un pedacito de papel. ¿Cómo lo he hecho? He recortado la pieza. ¿Veis? Ahí. Me he arrimado a la pared. Y he hecho el dibujo y lo he recortado. Ahora lo que voy a hacer es marcar hasta donde me llega esta primera lama. Y voy a hacer incluso un poquito así la raya con el lápiz. Perfecto. Ahora con mucho cuidadito la voy a recortar. Y vais a ver la jugada, ¿eh? Es muy sencilla. Aquí tengo. Esto es un recurso sencillito al alcance de todo el mundo. Vamos. Ahí. Se había partido un poquito. Ahí vamos. Vale. Esto no nos interesa. La siguiente lama la vamos a colocar aquí. ¿Eh? Pero ¿cómo sabemos cómo recortarla? Pues mirad, colocamos la pieza aquí, nuestra plantilla mágica, y dibujamos este perfil. Ahí tenemos el recorte que debemos hacer. Ahí. Ahí está la siguiente pieza y nuestro recorte. Ahí vamos. A que nos queda perfecta. Ahí. Y ahora vamos a bajarla un poquito a poco. Ahí. Necesita unos toques mágicos. Con la maza, incluso aquí, para que baje una gotita. Perfecto. Aquí estamos. Y lo que era un pequeño problemilla, por decirlo de alguna manera, ya está solucionado. ¡Ay! Todo pintadito de rosa, esto es otra cosa. Y mejor que va a quedar cuando coloquemos de pared a pared un hermoso espejo con el que no hay disculpa, hay que salir de casa, he hecho un pincel. ¿El espejo? Aquí lo tengo. La novedad, ¿cómo voy a colocar este espejo? Fijaos, hoy no voy a utilizar ni taladro, ni clavos, ni tirafondos, nada, nada, nada. Solo cinta adhesiva de doble cara. Una cinta especial para zonas húmedas, para baños y una cinta también especial para espejos. Fijaos de qué manera más sencilla voy a colocar este espejo en un periquete. ¿Para eso qué hago? Bueno, pues primero vamos a hacer un rectángulo con la cinta. Vamos a ir bordeando toda la esquina. Fijaos, ¿eh? Cómo lo hago. Cojo y presiono. Ahí. Un poquito más. El espejo tiene un hermoso tamaño, entonces tenemos que colocar bastante cinta. Vamos a intentar también no tocar la parte que tiene... A ver, sí, como, ¿eh? Ahí. Ahí vamos, estupendamente. Cosas a tener en cuenta. La superficie que vamos a fijar el espejo y tanto el espejo tienen que estar limpios, impecables. Presionamos así. Y ya tenemos el rectángulo, vamos a colocar ahora unos nervios. Vamos, vamos primero más o menos al centro, que será por aquí. Así. Y ahora unos nervios. Terminado. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es presionar fuerte y luego retirar el papel protector. Fijaos, ¿eh? Presionamos bien y retiramos. Y esta parte ya no se toca. Presionamos y retiramos suavemente. Ahí. Ahí, fijaos en qué situación estoy, ¿eh? Esto pesa. He colocado un trípode para ayudarme con el espejo. Y ahora lo único que tengo que hacer ya es juntar el espejo a la pared. Ahí. Vamos a presionar. Ahí. Por aquí. Por allá. Ya se estoy dejando todas las huellas, pero eso no me preocupa porque luego limpio todo esto perfectamente. Ahí. Cinta adhesiva especial para espejos, ¿eh? Una solución para toda esa gente que quiere colocar en un periquete un espejo. Ahora presionamos, presionamos bien, ¿eh? Y ahí estoy. El trípode, como veis, me ayuda un poquito a la sujeción porque estoy sola. Bueno, sola, sola, sola del todo, ¿no? Porque mediante el espejo ya le estáis viendo a mi cámara, Gonzalo. ¿Eh? Gonzalo, ¿puedes saludar un poquito? ¡Ay! Eso. Muy bien. Y cámara va siempre conmigo. Aquí estoy presionando por lo menos un ratito, ¿eh? Y ahora lo que voy a hacer es quitar el trípode. Y vais a ver cómo las soluciones que yo os presento funcionan de verdad. Cinta adhesiva para espejos, para zonas húmedas. Ahí está. Venga, muy bien. Seguimos. Hemos colocado una repisa llena de color, pues para todas estas cosas que son totalmente necesarias en un baño, ¿no? ¡Ay! Material de oficina XXL para... para... la toalla de mano. ¡Ay! Adelante, John. A ver si reconoces esto. A ver, pasa. ¡Joder! Pero, pero... Es tu baño, ¿eh? Pues no. Te lo prometo. Es tu baño, pero con un buen lavadito de cara. Tan rosa y tan, tan... Tan, 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 tan. De que no me lo creo. Bueno, hemos pintado las baldosas y hemos cambiado el suelo. Mira, mira para abajo, mira para abajo porque... Estaba mirando para arriba y... Ya, ya, ya. Estás un poco borracho ahora. El suelo vinílico y luego el espejo. Hombre, que a mí me llegó al alma que el chico no tuviera espejo en casa. Que se tuviera que estar mirando en el portal. ¿Eh? Así, así me da. Que no estoy ahora yo diciendo que te conviertas en metrosexual, pero un poco de coquetería. No va a quitar, no va a restar masculinidad a tu persona. Sí, sí. ¿Eh? La verdad es que ya me faltaba esto también, eh. Te faltaba espejo. Y he dicho yo, el más grande que tengo. De lado a lado. ¡Hala! Sí, sí. Para que te pongas todo guapo. Estas cositas, además, sí. Sí, señor. Le gustará a mi chica, me ama mucho. Seguro que sí. Sí, sí. Un poquito de calor humano. Las toallas también, eh. Las toallas, texturas agradables, colores bonitos, refrescantes. Sí, sí. ¡Buf! Estoy encantado, eh. No, me lo creo. ¿Eh? ¿No te lo crees? Bueno, pues te lo vas a creer ahora cuando veas cómo era antes y cómo es ahora. El cambio, ¿eh? Ese momento bonito de decobarde, ¿lo vemos ahora? Vale, muy bien. El antes y el después. ¡Adelante! En la casa de John, el desastre se ocupa de todo y si no, echad un vistazo al baño. ¿Os imagináis vivir sin espejo? Este cuarto de baño no podía seguir así más tiempo, así que hemos empezado por pintarlo. Sin obras hemos pasado de tener unos aburridos azulejos tan de moda en los 70 a unos más románticos y acogedores. El resultado, un ambiente cálido y relajado. Las baldosas del suelo también presentaban un aspecto triste y desfasado. Para deshacernos de ellas las hemos cubierto con un suelo de vinilo, una solución duradera, económica y de fácil limpieza. Algo que no podía faltar en este baño era un espejo, así que hemos colocado uno de gran formato para dar una mayor sensación de amplitud dentro de la estancia. Para instalarlo hemos utilizado una cinta adhesiva especial para zonas húmedas y de fijación segura. Hemos conseguido la iluminación perfecta en esta zona con unos focos halógenos orientables. En la repisa podemos colocar el dosificador, la jabonera y el portacepillos. Terminamos de vestir la estancia con un colorido surtido de toallas y una alfombra que contrasta y armoniza con el conjunto de la estancia. Para tenerlo todo ordenado y organizado hemos incluido unas canastas de crochet. El resultado salta a la vista, un baño cálido y romántico. ¡Hasta la próxima!